Que dichoso es, porque tiene a su mamá Que todito se lo da Vamos a bailar todo el mundo dice La sonora matancera Vamos a bailar como dice Oye muchacho, la madre Llegó el famosísimo Topanga Santa Teresa 7 esa noche Vamos a bailar todo el mundo Por eso negro facundo No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Para el pueblo celebrando su cumpleaños Los hermanos juntos Para el pueblo de los reyes Hoy, mañana y siempre ¿Quién toca, chamaco? ¿Quién toca? La sonora matancera Ahí Madre bella, los hermanos, rumba Barretel Brito Príncipe esa noche Oye muchacho, la madre Es lo más grande del mundo ¿Cómo dice? Por eso negro facundo No tiene que trabajar Eso Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Llegó Roberto Un sonido cartagena Para su esposa Susana Y presente Y la gente De la unidad de Rosario Que dicho coge Que dicho coge Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Mira que sabor es Todo esto se lo da Eso Que dicho coge Porque tiene a su mamá Por eso negro facundo No tiene que trabajar Que dicho coge Porque tiene a su mamá Vamos a bailar Venga la sonora Batancera Que dicho coge Porque tiene a su mamá Ay no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que dicho coge Porque tiene a su mamá Venga la trompetita Venga la trompetita 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Como Pancho Ninguno Lo dice el solecito mix Santa Teresa Uno huehuetoca presente Que dicho coge Porque tiene a su mamá Ay no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Venga la trompetita Con sabor para Y mira Bruno Rumba De la Valle Gómez Puro Valle Gómez Bueno vino Su primo de la corta Bache nos hace a ver Un saludo con procesador Para El famoso pollo Y el gordo Bache nos hace a ver Bache nos hace a ver Bache nos hace a ver No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Inicia Porque tiene a su mamá Mira que ya se va Continuamos hacia adelante Señoras y señores La música del bar de Tempito Con sonido Pancho Hoy en esa gran ocasión No tiene que trabajar No tiene que hablar Y si o no